¿Qué es Bitcoin? Pues Bitcoin es una criptomoneda o moneda digital descentralizada que se creó en enero de 2009 por un usuario con el seudónimo Satoshi Nakamoto, curiosamente es una propuesta y una creación anónima. ¿Vale? Bitcoin utiliza la criptografía para mantenerse segura y cada transacción de Bitcoin se verifica utilizando mucha capacidad de cálculo de ordenadores en un proceso que se llama minado o minería y todas esas transacciones se almacenan en el blockchain. La gracia al final del Bitcoin es que se puede saber de quién son las monedas o a qué direcciones de wallet están asociadas porque todo eso queda como en un registro centralizado que se llama blockchain y que garantiza una serie de características importantes que veremos también si te interesa la definición de blockchain.